Es la modalidad que utilizaban para extorsionar transportistas de Lima Norte. Pero fue su último delito que cometieron, pues la Policía Nacional ya le seguía sus pasos. Los pistoleros del mal fueron capturados dentro de una vivienda que habían alquilado en el distrito de San Martín de Porres. Son cuatro personas detenidas, cuatro jóvenes. Uno ha sido desde adolescente, ya estaba en Maranguita por robo agravado. Luego fue detenido por tráfico de drogas. El otro ha estado intervenido por tenencia de armas de fuego. En este lugar, los delincuentes planeaban sus fechorías por una suma de dinero que su cabecilla, alias El Monstruo, les ofrecía. Es una casa que ellos han alquilado, un departamento, un ambiente donde se reúnen y consumen droga. Estos muchachos son jóvenes. Es por eso que este delincuente, conocido como monstruo, chino, chonguito, a quien cada vez lo debilitamos más, busca adolescentes y jóvenes quienes son vulnerables. En el departamento se encontró un arma abastecida, granada, droga, una motocicleta y celulares, donde captaban en video el momento que disparaban contra las unidades de transporte público. Y afirman que en forma extraoficial que se han participado en estos eventos criminales, incluso ellos indican que en su celular han grabado el momento que han disparado a las empresas de transporte. Los detenidos fueron identificados como Fabián Castro Bellido, Ángel Borgoño Martínez, Davis Silva Ramírez y Gianfranco Aranda Ramírez. Ellos fueron llevados a la Diringri para las investigaciones respectivas.